¡Suscríbete al canal! 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 para no tener problemas si, ¿ahí te va a quedar? ah no, está bastante bien ahí está el fangosto, está bien pegate para el lado derecho ok cuidao acá se van para acá para carajo ya venía muy mandado no, después pasa por esa huella si toca, manda mandado acá está Silvio acá donde nos enfangamos con Dayana la vez pasada que nos separamos si, poca líquido vamos a meter buen cero venga otra marca está para montar lines ¿no está dando clases? EXO claro, esta es la clase, este es el Classroom para que tienes la luz perdida delante? para que tienes la luz perdida? por la que quieras el que te guste más? no puedes ni caminar la vamos a dar por lo duro? esto es lo duro esto es lo duro? si que mota hace tiempo? no, primera moto hay que señalarle que no camine porque esta a los rasgos de la moto regañalo, regañalo esta lesión a pedida mía, se la voy a decir regañalo, para carajo no, porque no regañalo se viene toqueando ahí porque porque no sabe otro mejor no agujero no no vamos para que cuente venga la vuelta decida que quede suave quede suave quede? se pueden hacer mejor que él ... lo mejor hacer mejor que él no, porque él sabe montar todo el tiempo le vendió la moto y le pensé que es más grande ese no lo de Henry no y la ama de este viene ahora en media hora le digo para que no vaya para el lago que moto yo creo que es correcto para que no se quiera levantar temprano dale suave 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 there you go es que te dejan unos ajos es que se lo pase por aca este fue el chipio cuando estés huynchando camina con el huynche si no te deja tremenda huesa deja surco ahi no 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 cuidado por aca que te saltas flojo no 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 para el lado derecho a ver que tal no 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 sincera Oh, se acercó a los árboles, ok. ¡Uy, que me caigo! ¡Guagiro! ¡A mi Silvio! ¿Está bueno el fango? ¿Está bueno el fango? ¿Está bueno? Creo que esto va a hacer mejor. Ahora, esto va a ser mejor. ¡Vamos a irnos! ¿Va a venir por afuera? ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ir por afuera mejor por eso digo, para que lado? anuncio! estamos de pinga! a este camino no haya pasado aca en la pila tiempo Sibio vamos a regresar para el lado de afuera, no para el mismo, para el medio dice Guajiro que podemos meternos ahí, que se los hagas tú y el camino, Carlos, el camino de arriba? guajiro, esta encaminable eso adelante o no? esta al lado! ah, esta calado! ah, esta calado! si, esta calado! vamos a correr! vamos a correr! ¿Hay cruce para el lado izquierdo o no? Carlos Ok, no hay Ok Hay que hacer un bypass De donde se ve que ha toqueado No, ya me salí Carlos se va a caer para el lado Carlos, Carlos Te va a caer el mismo hueco Este hueco donde se ve yo no puedo subir Para el agua Ahí se va a quedar Dale 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 para atrás un chín Carlos, 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 Carlos Dale para atrás un chín Para que la rueda derece ahí Ahí you go Ahora sí te creo No, pero acá nunca Acá una gente caminó Se espina a pie a tiempo parece Dale para el agua ¿No era eso? Sigue por el agua Sigue por el agua Es una montaña de lobo acá Bueno ¿Va para atrás o no? No 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 Camina para atrás o no Porque si camina para atrás Puedes caminar por ese lado de ahí Ok Ok No Que te winché para atrás Y salís para acá Y bajas Está feo eso ¿Pero te digo? Leste, te estoy dando la opción Está feo ahí Sí Si, me doy cuenta Está feo Mira este, mira lo que va a hacer acá Te vas a ir por acá Vas a entrar así como cruzado el aguajiro Y seguimos para aquel lado Como hizo Carlos Correcto Pero seguís por el agua ¿Verdad? ¿Ya estaba atrapado? Estaba, allá me salí Vamos para el agua, todo el mundo Yo sé que para estar en el camino En la calle Lester ahora ¿Estás atrapado ahí? Sí Te hundes Y el lodo, mira El lodo compactado ahí Ayúdalo con el motor Guajiro, ahí no tiene espacio abajo Yo bajo ahí y lo abro Gracias Primo Va a ser esa misión entonces Sí Tenés cuidado cuando baje Porque va a bajar un poquito en diagonal Guajiro, no te preocupes No, no te preocupes No, we're going to get Left is right here Literally, 50 feet away Where's the big guy? Huh? Where's the big guy? He already got across We found an easier way To get across So how do we get up? I was telling him To go around He got no clearance That's why But we could go On the left side Of the water And then go down On the water As soon as the road gets off Those tires They were grass The same as yours But they don't have Clearance on the bottom It was bottom-mouth Uh-huh You think that's the lift No No That's how the bike is Start Yeah Vamos por ahí para allá Dale Por ahí para allá Vamos por ahí No, no, no Mira, mira 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 Esta muy alta Para esta mierda Mira 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 ¡Ahhh! ¡Pérate! ¡Llegame pa'lante! ¡Movete pa'lante porque soy de esa! ¡No me estuve acá! ¡No me estuve acá! ¡Ya, pero...! ¡No me estuve acá! ¡Ay no! ¡Protecto! ¡No me muera que me quedé! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Ya voy a quedar por acá! ¡No puedo creer que me quedé! ¡Y esa! ¡Varo mal! ¡No! 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 ¡Para aquí! 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 ¡Suscríbete! ¡No saltar al centro! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Gracias! gracias, gracias me mataste el impulso ahí me quede en el medio no flip no flip vas a flip ok, dame el gas ahora, slowly slowly, dame el gas ok vas a flip i shouldn't let you flip at least i got a new video go, yeah, if you get high sighted, fuck it you get high sighted, but you're gonna flip the bike the same with how i was going in, but don't go slow go a little more go a little more that's why you were about to flip, remember, see go back a little more go back a little more you climb on this side oh, thank you no 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 you're fucked in there alright do you have a place to hook up the winch in there? yeah, on the front the front is plastic, you know that, right? no ok no, no the bottom i don't know if we're going to do this do not cut my rope like you did with guajito no, mine has a little hole on the front yeah, ok the bottom i don't know if we're going to do this that's useless it's not gonna fade choose more no 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 alright, let's see ok, here here this is gonna break that's the frame just go slow that's the frame it's not gonna break let me move forward so i'll give you space to when you're climbing up go slow turn this way there you go alright, go climb with the winch alright, let's move forward go unhook it and please help me bring it up bring it in evenly in the drum you become a rookie again for lack of riding for lack of riding you wanna be fresh meat today uh-huh he is, not me i put it right here? yes please alright do i have any slack in there or no? a little bit right there is my legs clean? yeah thank you oh i remember here I have to go here here well that's the great he sent right that's right look 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 venga pega los árboles del lado derecho excusa que he mandado ¿estás ahí? ¿estás maldito? ¡vuelve! ¡es maldito! ¿estás maldito hoy? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me lo recuerdo ¡Suscríbete! 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 ¡No te vas a llevar en el grupo hasta que te vas a llevar! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Está bueno hueco ese ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Es solamente para poner tensión nada más! ¡Es más rápido que mira para adelante! ¡Que anda jalándola! ¡No jale la moto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga good! ¡Venga estábua! ¡Venga la moto y acelerala! ¡Ahí va! ¡Maldita por la mano! ¡Ahí! ¡Venga estábua! ¡Venga allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjame que le quito por lo menos Guajiro! ¡Déjame que le quito por lo menos! ¡Me voy a ver si me muevo! ¿Estás ahí? ¡Sí! ¡Ojo por favor! ¡Esta es carne fresca hoy Guajiro! ¡La experiencia se le fue pa' carajo ya! ¡Fue pa' la pizza! ¡Sí! ¡Está oxidado! ¡Cada vez que viene, viene de semana, viene en vez de ser de cero! ¡Muy bien! ¡Vamos a ir por favor! ¡Vamos a hacer tu mamá orgullosa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Police! ¡Police! ¡Ja! ¡Vale! 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 ¡Hola! ¡Vale! 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 Ok, vamos a tomar un 5 acá Vamos a tomar un 5 Vamos a tomar un 5 ¿Qué chavacos te lo estás? ¿Estamos parados hasta ahora mismo? Pero si estamos parados hasta ahora mismo ¿Y no es porque este es el jefe? Quiero tomar una fudita ¿Qué te pidió el 5? ¿El 5? Sí Eso es que el tornillo se suelta de abajo El que lo agarra se gasta Por la hidración Ah, pero yo le puse las cosas a esa nueva Sí, pero el play es el mismo Porque es el mismo column Ah, pero no importa Es así, se va aflojando Ya toca mantenimiento en el steering Porque le voy a hacer de abajo Pero en la columna completa es la misma Ahora tiene un bushing que se va soltando ¿A la vez? Yo sé, la mía hace un chico arriba nada más Vamos a tomar una coca Yeah Nada Me damos 5 Sí No ¡Risas! No se se ataca porque todos los trabajos se ha gastado 400 en la gente Claro, cabrón, cabrón, cabrón Cualuala Oiga Cuala Silencio이고 y le cocemos 5 pesos ¿No tiene otra cepesta? No está No hay con chiquita de los pechones Aquí hay con piernas ¡No! No, no no ¿Hago en tu jefe? ¿Dónde está el motor o qué? Se dice que está empezando Ah, ¿estás explicándole cómo llegar por ahí? No, estoy esperando para ver si hay una bicicleta Bien ¿Está bueno en el camino o está bueno, Cibito? No, bueno Sí Están rápidos los tires No, la bicicleta es feo, es chévere No, 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 no Ni siquiera fue que te quede No, 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 no Ni siquiera las fieles Es que yo lo vi Si yo lo dijeron esta Si me lo dijeron Si me lo dijeron Si me lo dijeron Si me lo dijeron No, no, no No, no No, no No, no Es que Si Si No Pero Te Exacto Guajilo, por acá pasamos una vez, Excel y dos veces Si Y es más, acá mismo creo que es Donde se ponía de pinga la vez pasada Que el tipo este vendió la Kawasaki No, no, estoy bien, tengo ¿Quién la vendió? Acá mismo fue, creo que fue Y más antes se pone de pinga ¿Y por qué hoy un domingo se quieren meter a los más de pinga? No, pues yo me metí en los más de pinga allá también ¿Ah? Yo me metí en los más de pinga allá también ¿Tú crees que otra vez sigamos aquí? Sí, ya es un hobby, ¿no? Hay que mantener el deporte Hoy es domingo, hoy aquí la jolo para el sábado, papá Sí No, pero acá es de pinga porque es fanguero, ¿no? Porque es que te duro Ah, ya sé Pero si pasamos esto hoy, ya lo demás es verga ¿Por qué te quitaste el pelo de la cabeza y te lo pulitas aquí? Es porque había una oferta, yo, ¿no? Es que se turnea la cabeza con la barba Ya la cabeza ya tuvo su chance Lester, no sé si vos te acordás El cubano este que tenía las 570 No, 570, las 850 ¿Vas a hacer un corte? Que Fizz Wheel le compró la moto a él ¿Y de quién era esa moto? Un cubano Que siempre que montaba con otro acá Se le calentaba la moto Ah, sí, 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 sí Acá fue el bulldozer Arrancándolo Pero había más agua, sabía Acá había mucho más agua Oye, el que salió con la pelota de cable esa ahí ¿Es tu primo? ¿Cuál primo? El que está atrás, ¿no es tu primo? No Si no llevamos, coño Si no llevamos a él, ahora montando Sí, chiquito, pues dame un sin Oye, ustedes están desesperados Bajen la presión Sí, chiquito, si me ayudan a tomarla más rápido Vamos más rápido ¿Quieres un sorbito? Déjame tomarme mi soda, rapido Esa no es soda, Patio Es dietética, ¿verdad? Es una seltzer Hay que agarrar cortocircuito Pero si preguntan, ¿yo no? Le agarra el fuego, la moto ¡Viene agarrando fuego! ¡Pinga! ¿Tenemos fusil ahí por lo menos pronto? ¡Puede! Sí, ya tenemos ¿A la pelota? Ok, vamos a ir Mira, a botarla ahora ¿Por qué a botarla? No, no, estoy viendo para qué lado vamos a agarrar Si agarramos para la izquierda o para la derecha Venimos bien, ponemos bien Vamos a agarrar por aquí No, ahí se ve que hay un camino para la izquierda ¿Dónde hay agua? Hoy no hay tanta agua Es que el primo mío no quiere ver agua, dice Pero es que él tiene miedo Decirle que cierre los ojos, entonces Dios dice que no quiere ver agua Dice que no quiere ver agua Yo digo que cierre los ojos, entonces Dios quiere ver agua, eso es lo mejor para la moto Voy a tener cuidado vos Ah no, voy a tener radio arriba, no importa ¡Eh, Carlos! ¡Bota esa mierda! Mira, aquí va a ser abajo Correcto ¿Y este cuál es? El camino desconocido Dios no ¡Eh, Juanjero! ¿Qué opinas vos? ¿Para la derecha o para la izquierda acá? Yo creo que para la izquierda A mi sobre, para la derecha Es lo que estoy diciendo ya No acá mismo, pero para allá Correcto Pero digo, descamina para aquel lado Ok, estamos de acuerdo Repáselo ¿Para la derecha? Para allá Sí Sí, esa fue la vez pasada que vino por acá Los moto tenía escandal, pero mosca como dices tú Si no, ¡pum! Si no, ¡pum! Si no, ¡pum! Como me pasa a mí, voy a girar ahí cuando yo voy adelante ¿Qué? ¿Me toqué dos veces ahí? ¿Me toqué dos veces ahí? ¿Empezando el ride? ¿Por no conocer? ¿Clienten? ¿Cuánto te queda ahí? ¿Cuánto te queda ahí? ¿Qué? Ok, mejor todavía Está tomando el último puche Ok, ahí sí me convence más, Carlos Está más seguro Isto ¿Qué? ¿Qué? ¡ away! ¡Gracias! ¡Está de pinta acá, eh! ¡Sibio! ¡Uy, que me caigo el carajo! ¡Sibio! ¡Sibio! ¡Pues este lado completo! No, no, te digo como te salgas Y un poco mezcla también A ver, vamos a ayudarlo ya ¡Hay piedra! ¡Pero mierda! En la capó town ¡Jejeje! ¡Jejeje! vamos a arreglar el puente no sale Frispo no no tirame el gancho te agarro aca cuidado Lesslie esta sufriendo si vio cuando curse aca pegate para el lado de las matas encima de las matas porque esta bien flojito hasta aca y abajo hay piedra porque de aquel lado no hay esta flojita pero no hay donde amarrarse ok 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 camina con el guinche espérate espérate me tumbaste el árbol si me tumbaste el agua chito estas de carajo la vía marraca completa o para más mira abajo dame un chin ok 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 no 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 hay una lomita ahí esta afuera? si ok daено ok va haber que les viajaba ¡Vájate! ¡Van a darnos la queja ahora! Ahí vamos a la izquierda ¿Por qué? ¿Porque te estás moviendo alrededor? ¿No? ¿Te mueves ahora o no? Sí, la parte de la izquierda está en la parte inferior ¿La qué? La parte de la izquierda está en la parte inferior No, no, no ¿Tú intentas ir de la izquierda? ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¿Tienes un camino para la izquierda? No, no, en la parte inferior Sí Ok Creo que tu mejor bet es que va a ir hacia atrás ¡Guajiro! Get off the bike Get your hook ¡Cuidado! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡La correa! ¡No! ¡Vamos! ¡Ese es! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tienes un camino para que subiera! ¡Ese es! Pero, al revés ¡Ah! ¡No, me voy a situar! ¡En mí, me voy a volver! ¡No! ¡Hboldo, en ellos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y, me voy a pasear! ¡Ah! ¡Sébio! 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 ¡Encima de las hojas de las matas! ¡No en el mismo camino! ¡Sí opea que cruce acá! ¿Cómo es? Ok a otro lado Silvio te voy a estudiar a la mata que he hecho para que te vayas así yo voy a coger más con este que tengo que dar la vuelta Silvio te voy a agarrar la que esta más fuerte ahi esta aca ajá para pasar para allá pero esta flojito vale para aquella si, si, si ok Silvio, Silvio ya, ya ok voy a coger el chamaco este dejame que Dios salga de ahí salí Silvio tirate para acá atrás mío básicamente ahí está firme acá adelante no, pero que ha bajado la vuelta Silvio ahi te vas a quedar si 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 nos hemos pasado de vuelta rápida avese a ver ahora que te cojas agua giro yo voy a coger el chamaco si no estaba esperando no no ¿Qué es lo que está pasando? está muy blandito acá, de verdad está muy blandito no, no, no ¡Gracias! 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 ¿Dónde salió? ¿Ya me saqué? ¡Mira por ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! que tenga que bajar ah que mierda fucking winch it was working just fine what the fuck happened what the fuck happened jajajajaja fíjate por acá está flojito ahí vamos pero no podes parar en el medio fango si fíjate que hace de vuelta ahora mi winch no funciona de mierda fucking shit click in there ahora si jajajajaja mi winch mi winch no sirve no se va a ver get on the bike let me hold puller for you vamos soltay 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 afuera no estoy de frispo sale para afuera no camina no camina porque se le fue el nudo para adentro ay mis dedos pero me había avisado que tanto le faltaba déjame salir de frente te vas a amarrar ese árbol dale yo lo amago mi dedo mi dedo no 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 el guichime aderte no sirve ahora no estaba trabajando y se me sacó el hueco y ya no quiso trabajar no estoy atacado, todavía no estoy atacado si llego ahí estoy bien no se me quede es miércoles funcionó más bien hasta que me salió del hueco para que no te baje vos y tienes que subirte de vuelta dale más para atrás cosa que yo pueda sacarlo firme pero para acá por lo menos por acá por ahí me voy a quedar para acá si estoy de acuerdo si hay espérate ah no, jálame ok, estoy fuera tiene que ir a giro ahora que mierda le va a pasar esta mierda esto me lo ha pasado cuando estaba muy seco parece que está el raleta para joderte hulia, que es mi cara, acá está va a tocar pasar por ese lado en lo que pongamos y lo vamos a hacer para la derecha este está jodido a ver si le puedo meter por acá en el medio por acá en el medio si paso guajiro estátando la derecha aquí ¡eh, estátando la derecha! no, 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 no! el trillo ese dale para atras dale para atras que se va si pero aca voy en mi pepe a guaysa ahora mismo yo se pero voy a pasar por donde me caía ahora mismo yo se va a ir pero voy a atravesar donde me quedé enfocado ahí correcto vamos a ver no quería abrir paso a los árboles no pude guajiro acá hay un camino entre los árboles la moto se me fue al lado contra un árbol no puede ser que me enterré acá hay un camino que está bueno guajiro Silvio fíjate si puedes cruzar por acá Silvio pero no puedes pasarte por el islandito ya te quedaste es miércoles acá no fue que pulmase alfado acá está bueno ya ahhh 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 oh let me see a mami yo tocó más afao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok, Guajiro! ¡Cuando quieras! ¡Suscríbete al canal! ya está bueno acuérdate que este 9% es 4.500 libras si yo sé este es un poli piso yo le puse bloqueado para que estés más cómodo va pa ti, va pa ti, aguanta ya es tiempo de un nuevo winch para mi como extraño es 4.500 que es si y camina y no importa quién camina lo que sea este estuvo más rato si, si, se empieza a morir de hambre se queda ahí pero le va a dar la corriente para mi que es lo que tiene los carlos de fábrica tiene unos cablecitos terminados oh chismas, ahí está, si va a girar porque eso hace pasar más barato a ver, vamos a ver lo que pasa ¿Lester? ¿está bien Lester? hace falta una moto con huevo el winch es mío delante no sirve ahora se me jodió en el huevo que me salía ahí porque yo no voy a sacar esa 8.50 ah no, no, estoy que he sacarlo de acá espérate, mira, él está mal parqueado ahí ¿está firme, está tuyo Lester? ¿está firme, está tuyo Lester? ok ¿cuchalo? no, voy a ver hasta donde llego, así ah ok, no, está firme aquí adelante mira, el camino que está adelante mi moto ahí está firme si, relativamente hablando, sí ok ¿crees decirle para ti que no sería la idea de venir aquí con una hinch? yo lesrojo esa cosa hoy oh my God y luego se trató de ayudarme y luego se quedó sí, pero no se sabe cómo tienes que ir con la bicicleta, no con la bicicleta porque vas a ir abajo o sea, él estaba no, él decidió que se volvió pero se quedó aquí y mi hermano dice que se va a ir abajo y luego me llamó a dónde ir ok ok, vamos a ir a esta parte y vamos a ir a la derecha, hacia la liga sí, ¿puedo simplemente ir hacia ahí? ese es el plan, sí porque continuamos a tomar un detour sí voy a este lado cuando puedas sí estoy en el camino de la bicicleta hoy sí, ahora estás sufriendo, ya sabes lo que es yo estaba muy lentamente y no sé dónde comencé sí porque estaba mucho mejor para que salgan de la calle ah 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 you want to be in the hot ground and then you go around this part pop ahí sacate el winch ahí oh ah que miedo que la mi se me jode el winch adelante se me jode el winch adelante me salio de ese ultimo hueco y se jodeo no camina ni para atrás y yo esta apuesto que cuando nos metemos en el agua trabaja de vuelta porque tiene corrosión dentro del solenoide si si cuando te pides te pides a la derecha ahí está bueno vamos حluenza detrás no te vas demasiado rápido tienes que deslizar no te enfangues, huinchado con los frenos trancate con el árbol salga de la bicicleta estoy esperando para que te empieces ok, vamos es una vez que retorno al lado espérate hold up, hold up, hold up hold up, me dame gas en aquí Ah, eso es. ¿Tienes un Tendiflok o qué? Espera. ¿Puedes grabar? Se va a cortar por ahí. Ahora adelante voy a empezar a cobrar otro mal. Si verdad, Guajiro! Si, si vas a conseguirlo hasta aquí, sin ir demasiado en la circulación, I got it on low so you know ese va a fancar de vuelta no por aqui mira y por aquí y 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 vamos a ir a mi casa, vamos a ponerlo en la casa Ustedes se ponen malos a sacarlo de aquí yo he caminado por el camino y me he sacado le digo a este, por acá, no se manda por el camino y está hecho le digo a este, para adelante por acá, no se manda por el camino y está flojito yo he caminado todo esto aquí y no me he atacado tienes que mirar para no ser exacto, vos sabes como no la dejes que patines correcto, no, está siguiendo la huella mía vamos que se monta ahí, eh si, no puede yo voy a sacarla ahora, la llevas por la mano no tienes que caminar por ahí necesito un monstruo necesito un monstruo no, necesito saber cómo caminar lo que pasa es que cada vez que vengo ustedes quieren ir a través de todas estas pero esto es lo que hacemos debes saber esto ya no he estado aquí en 2 meses mucho más de 2 meses ok, salga de la bicicleta agrega mira para acá yo ya se lo dije mira mira yo ya se lo dije explícala esto va a ser que ahora lo voy a picar de 1,000 kilos ya vamos a botar si se pica eso acá esa no bajito esa barra en el frame no lo voy a poder sacar más en el frame engancha el tercer alonio que si me escapen jajajajajaj el tour si, la misma manera solo se pide en un pequeño hook esta amarrado con el gancho en el frame si de advantage of having a bigger hook si de advantage of having a bigger hook si de advantage of having a bigger hook talk to my heart como andamos como andamos como andamos no, no para llegar a la 8 yo creo que si mira a donde estan ahora mismo partieron donde estan todos los carros los otros ahi afuera go easy espera mira un segundo que le estoy dejando a salir del fango deshame que te llamamos partan 5 minutos mira como es jajajajajaj no lo que esta 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 y entra mediante en la misma carga guajiro dame un segundo guajiro dejame empezar la goma Dale, dale, dale Es que no pones a la goma Dale, para todo No, para hacerlo así No, dale, que ya sale Ok Ah, eso funciona Ok, para ahí se va a quedar Tienes un pie todavía Muchos gracias, muchas gracias Lester Lester es de pinga De pinga You're going to have walking You're going to have walking in front of my bike now Walking Get off the bike This side Figure There you go See, see, see Do not go that way We're going to go across Straight across Do you hear me? We're going to go straight across Ok Ok Oh my God I didn't even get this far Hehehe GERARDO Ha 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 Park hasta acá Ok Ok We're going to keep hitting that way I think See, that's how you open up our trail You put that bumper I said you got no bumper I need to get one too I don't want to scratch the thing Shit, more like scratching the thing You're going to mess up the plastic Can I get something to drink? Five bucks Cash Whatever I got it Alright We're going to take I'm going to take a look 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 I'm going to take a look